Música Bendecidos de Dios como siempre, protegidos por el gran Yo Soy. Estamos con el Pastor Gonzalo, tiene un testimonio precioso de protección. Pastor Gonzalo. Gracias, mi hermana. Compartirles más que nada este Salmo 34, que para mí ha sido un Salmo que tiene que ver mucho con el cuidado, la protección de Dios, el ángel del Señor a nuestro alrededor. Salmo 134, desde el verso 4 hasta el verso 7, dice el texto en la nueva traducción viviente. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Y contarles este pequeño testimonio parecería broma que me han pasado tantas cosas a veces que han sido contra la salud. Pero hace varios años atrás, recuerdo, mi esposa y yo teníamos una semana de casados. Volvíamos de nuestra luna de miel a eso de las 11 y media de la noche. Nos cerró un vehículo, nos secuestraron y nos llevaron a unos plantíos. Al siguiente día de estar allá, de haber sido golpeados y maltratados y molestados. Nos llevan a un lugar, me llevan a mí a un lugar, me amarran con los cordones de los zapatos. Me amarran las manos, los pies hacia atrás. Me ponen la camisa sobre la cara y me meten la camiseta en la boca. Y recuerdo que me llevan a un lugar de un plantío de papas y el señor que estaba, como quien dice, el jefe, le dice al muchacho, dale un tiro y lo tiras de ahí. Había un barranco y un poco de agua, un río, pasando por ahí. Cuando él hace eso, obviamente yo pienso y digo, bueno, señor, hasta aquí llegué. Le digo, Dios mío, ahí en tus manos va mi espíritu, aquí se acabó. Y de pronto el muchacho se vira y me dice a mí, no te voy a hacer nada. Y yo pude ver cómo Dios protegió mi vida, me cuidó, me guardó, como el texto dice, radiante de alegría. Después de la noche, cuando ya salimos de esto, hasta nos estábamos riendo de lo que había pasado, sabiendo que Dios estuvo con nosotros y nos guardó. Dios es bueno y siempre su misericordia nos cubre. Oramos por ti donde estás, si estás en peligro de muerte. Declaramos el ángel del Señor acampando a tu alrededor, protegiéndote, defendiéndote. Te levantamos donde quiera que estés y si estás secuestrado, oramos para que seas libre en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo para la gloria de Dios, Padre. Y damos gracias a Dios por todas las personas que nos están viendo y bendecimos al Pastor Gonzalo, su esposa y su familia y la iglesia en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.